Hola, hola chicas, ¿cómo van? Hoy saben que les traigo el estilo industrial, que me lo pidieron un montón de veces y nunca lo hago, nunca lo hago, porque siempre hay otro tema que me entusiasma más y demás, pero hoy se los traigo, ¿sí? Vamos a ver tal vez cómo recrear el estilo industrial. Recuerden que al final de vídeo les digo ese tip justo, exacto, de para qué es tan útil el estilo industrial, ¿sí? Mi opinión real sobre el estilo, pero además de todo eso les voy a contar cómo generarlo, cómo dar ese clima industrial adentro de los espacios. Vamos a ver la lista de materiales tal vez que vamos a tener adentro de estos espacios, los objetos, los acabados, la paleta de colores tan importante. Lo primero para ver en el estilo industrial es cuánto del estilo industrial vas a colocar adentro de un espacio. Recuerden que si exacerban el estilo industrial, si lo llevas a un límite, lo que vas a hacer tal vez es generar de ese espacio, no sé, que se parezca por ejemplo a un hangar, un tinglado, un taller mecánico y sinceramente no queremos eso. O tal vez estoy seguro que la mayoría de ustedes no quieren eso, porque me hacen espacios demasiado masculinos, ¿vieron? A mí los espacios masculinos me gustan, pero creo que todo tiene un límite. Es el masculino con calidez, el masculino que no deje de ser una casa. Siempre me gusta no llevar el estilo a un extremo, sino plantearlo en estilos tal vez más moderados. Me parece que es lo que más les va a funcionar. Fíjense que tal vez los materiales que más utilizamos son la chapa, que hay un montón de chapa, materiales oscuros, como el cuero, por ejemplo, madera rústica. Porque también es cierto, recuerden que el industrial es una consecuencia del estilo loft. ¿Se acuerdan del estilo loft? Que eran esas antiguas fábricas que tal vez habíamos arreglado, intervenido y las habíamos tal vez transformado en una casa. Bueno, entonces de ahí es que sacamos tal vez ese amor por todos los elementos industriales y los vamos colocando dentro de los hogares, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. El industrial en sí está muy conectado, súper conectado con otros estilos, porque no es un solo estilo. Porque también podemos decir del industrial que es muy rústico. Y es cierto que es rústico, pero no es el rústico campito de la madera, del mueblecito de madera y todo eso, sino los acabados, que son acabados más toscos y rústicos. Entonces tiene que ver con el rústico, con el vintage, con el retro. Muchas veces también está conectado con algunos toques de pop art, tal vez. Ahí es donde surge el amor por estos elementos industriales. La viga de hierro, los engranajes, todos estos elementos de ferretería que abundaban en estos espacios. Entonces también tengamos en cuenta que el estilo industrial está muy conectado con el estilo rústico, porque tiene mucho que ver con esto. Le dan como mucho más espíritu, más corazón. Es más, el estilo retro me parece que hasta le da muchísima más calidez. De nuevo trataría de salirme de estos espacios estándar, que muchas veces te muestran, no sé, las aplicaciones, revistas, ¿no? Porque ya uno ni compra revistas, pero aplicaciones, vieron, donde te ponen espacios industrial y que, como para que vos identifiques, el espacio industrial se van al extremo y te ponen, no sé, tal vez, como decíamos, un hangar, algo de eso, ¿sí? Tengan o caños que cruzan por todos lados a modo de decoración en los espacios y demás. Tengan en cuenta que el industrial no es solamente eso que te muestran, sino el industrial. Lo más bonito es que uno lo puede plasmar en pinceladas, nada más, para que no queden estos espacios tal vez tan lúgubres, tan masculinos, tan fríos, tan lejos de una casa, de un hogar, en donde, bueno, yo sé, vieron muchas veces, sucede que cuando recién el estilo se pone de moda, como recién está de moda el estilo, recién aparece, todos queremos, no sé, tal vez, representar al estilo, en este caso, el industrial, de la manera, no sé, tal vez más pura que se puede, para que realmente el espacio parezca industrial. Entonces, no sé, en un comienzo aparecían estas cocinas totalmente oscuras, lúgubres, pero que nos parecían divertidas, ¿eh? Me parece que hoy también nos parecen interesantes, divertidas, lo que pasa es que vamos agregando matices para que no queden realmente tan, tan oscuras. Habían aparecido también en su momento, se acuerdan, me gustaba mucho del estilo industrial, el vidrio repartido. ¿Vieron el vidrio repartido de galería? ¿Se acuerdan? Antiguamente, no sé, tal vez tenías una galería en tu casa, hacían un cerramiento, todo de vidrio repartido, pero el vidrio repartido de hierro era el vidrio repartido, no es aluminio, que me parece horrendo, el vidrio repartido de aluminio, este, lo masillaban. ¿Se acuerdan? Que venía el vidriero, le ponía una masilla, encima el vidrio no era ese vidrio liso, el vidrio float, que ahora tenemos de ventanas, sino que era el vidrio de ese tipo catedral, ¿vieron? Ese que está todo texturado, que no veías para el otro lado, bien de los años 60, 70, 50 también se usó muchísimo esto. Lo que más me gustaba, yo me acuerdo cuando era chico, era el olor a la masilla, ¿se acuerdan? El olor a la masilla era fabuloso y yo jugaba a clavarle el dedo. ¿Usted no le creó? Ninguna, por favor, del otro lado le clavaba el dedo a la masilla, no se los creo. Yo tengo 44 y yo le clavaba el dedo a la masilla, así que alguna del otro lado estoy seguro que también tiene que haber. Bueno, esto me parece fabuloso cuando veo de nuevo, nuevamente, recreados tal vez estos herramientos en ese vidrio repartido. Y ahí voy a lo de la decoración emocional. ¿Vieron que siempre les digo? Traten de poner algún elemento emocional, chica, dentro de sus espacios que te haga pegar, puff, ese viaje, así que te pegas, no sé, a 40 años atrás, a tu infancia, algún momento de tu vida. Es lo más lindo que pueden hacer. Ahí es donde la decoración industrial, que es tan fría, tan demasiado masculina, comienza a tornar cálida porque trae recuerdos tal vez de toda tu vida. Entonces muchas veces para lograr calidez, tal vez dentro de una estética, el viaje es emocional. Recuerden, algún elemento conector con alguna etapa de tu vida que me parece que puede quedar fantástico. Bueno, además de esto van a ver que un montón de veces en estos espacios vamos a recrear, no sé, algunas, muchas veces me vas a decir, pero esto me parece una locura, sí, pero van a ver que, no sé, un baño lo meten, por ejemplo, adentro de un container o una puerta corrediza, que para vos era una puerta granero divina, parece la puerta de una cárcel enrejada o de chapa de metales. ¿Por qué? Porque el alambre tejido también se usa mucho, los metales diversos, es más, hasta el alambre tejido, no sé, para hacer vitrina, los metales, la chapa galvanizada, sí, se usa muchísimo dentro del estilo industrial. La chapa galvanizada, ¿vieron? Esa que ustedes tienen locales, no sé si en todos los países se llaman, igual ya en Argentina se llaman cinguerías y yo siempre les digo, visiten las cinguerías porque hacen unos elementos que son increíbles, porque ustedes piensan que en la cinguería solamente vas a encontrar desagües de canaletas, trabajan con chapa galvanizada, desagües de agua y no, no es así, vas a ver que vas a encontrar que con la chapa galvanizada hacen cajoneras, muebles, lockers, un montón de elementos que seguramente pintados o los colocados como están los vas a poder incorporar a tu decoración industrial y te aseguro que quedan totalmente maravillosos, sí. Lo que ha quedado del industrial ahora se usó muchísimo en el 2010, era el auge del industrial, vieron cuando se puso súper súper de moda, re intenso, por lo menos acá en la parte baja de Latinoamérica, que lo usábamos muchísimo. Ahora lo que ha quedado, sí, tal vez, que nos gustan mucho son estos cerramientos, estos vidrios repartidos de hierro, recuerden, por favor, no lo hagan de aluminio, que es un horror, estamos de hierro realmente con el vidrio masillado, me parecen totalmente adorables. En todo esto del industrial, sí, tiene costados más glamorosos, tienen ese industrial chic, tal vez, que puede tal vez incorporar, no sé, por ejemplo, una araña de cristal, pero fíjense que la araña de cristal que se está utilizando no es la araña de cristal barroca, vieron, con los bracitos y todas las lágrimas, sino unos cristales verticales, triangulares, que le llaman plaquetas. Ahí tenés un industrial, tal vez, un poco más glamoroso, oscuro también, porque es bastante lúgubre y encima es demasiado masculino muchas veces. Entonces, yo les dejo imágenes de todo esto para que vean, tal vez, por dónde caminar o caminen por el costado que más les gusta. Lo cierto es que el industrial no solamente lo van a hacer oscuro, sino tranquilamente tienen industriales que a mí me parecen lindos, pues, no sé, tal vez le llaman un industrial soft, que es un industrial como más liviano, más light, más tranquilo, en donde en tu casa, tu casa es moderna y vas a colocar tal vez detalles industriales, detalles industriales como es la iluminación o tal vez las aberturas. A mí las aberturas industriales me parecen totalmente fantásticas. O detalles, no sé, marcos negros de los cuadros. Los marcos negros de los cuadros quedan súper industriales. Puertas de doble hoja de vidrio. Esto me parece, no, esto es chiquísimo. Me parece precioso, ¿eh? Por cómo queda. Entra a un espacio con una doble hoja de vidrio. Encima va y ven. Vieron, tal vez, que vaya y que venga. O si no es va y ven, sí, que tal vez da medio una imagen media como del oeste. Bueno, no sé, aunque sea que abra puerta doble con marco perimetral negro de hierro y toda de vidrio. Miren, les dejo la foto porque me parece totalmente elegante, increíble, precioso para que lo incorporen en algún espacio. Me parece que viendo esta foto me dan ganas de tener sí o sí esa puerta. Es más, hasta doré el sillón verde del fondo. Vieron que les decía que muchas veces tiene detalles retro. Y detalles retro no solamente de la carpintería, sino, por ejemplo, fíjense acá, la reja del ascensor, reja del ascensor, reja de subte, reja de lo que ustedes quieran, ¿sí? Muchas veces los elementos están ahí, están en las sillas, están en la iluminación, ¿eh? La iluminación mid-century. Está muy, este, es muy característica del estilo industrial. Los muebles art deco los van a ver absolutamente por todos lados. No solamente en cajoneras, en vitrinas, en sillas, pero muchas veces son muebles art deco que hasta están recuperados y quedan preciosos. Con los vidrios, ponele que me decís, bueno, pero yo lo que pasa es que tal vez, no sé, no quiero hacer un vidrio, un cerramiento de vidrio repartido, quiero aportar un toque de color. También podés hacerlo. A mí me gustan mucho los vidrios de colores. ¿Vieron los vidrios de colores? Me parece que se los mencioné. El vidrio tipo catedral con diferentes texturas, en donde tal vez tenés un cerramiento y, no sé, a uno de los vidrios los pones en colores verdes o rosados. Queda precioso, chicas. Esto se está usando mucho. De nuevo, yo lo que trataría, ¿sí?, de un espacio, es agarrar y darle pequeños toques industriales. Trataría de que hoy, estamos en el 2021, bueno, trataría de que en mis espacios no falte un toque industrial porque me va a llevar, no sé, me va a relajar muchísimo el espacio. Trataría de hacerlo, sea cual fuere el estilo que tengan, chicas. De nuevo, el tema de los cerramientos se usa mucho. De nuevo, en caso de que no les gusten los cerramientos negros, van a ver que hasta hay gente que tal vez los pintan de blanco, que también quedan muy bonitos. A mí ese cerramiento me gusta negro, ¿sí?, puntualmente este, el industrial. Van a ver que tienen una versión muy clara del estilo industrial, que la versión más clara, porque no todo el industrial es lúgubre y oscuro, queda extremadamente luminosa, mantiene muy buena energía, ¿sí?, en el espacio, energía visual. Es súper fluido de ver. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que no me convierten el espacio en un hangar, sino tal vez utilizan realmente el estilo industrial para lo mejor que tiene el estilo industrial, que es convertir un defecto del espacio en una ventaja. Y, por ejemplo, no sé, tal vez tenés una pared de ladrillo que está destruida y vos agarrás y decís, bueno, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a dejar la pared de ladrillo a la vista así, desnuda, tal cual como está, pero, por ejemplo, le voy a atravesar unos caños verticales, en donde seguramente, como vieron que les dije que era un estilo que venía del estilo loft, bueno, nada, vas a tener toda la instalación de caños de agua, luz, gas, todo exterior, pero la haces prolija, no es que pones cualquier caño, sino que te buscas realmente unos líneos, unos lindos caños galvanizados, unos lindos caños negros o cromados o lo que quieras, y vas dibujando toda la pared con los caños. Esto me encanta, ¿sí? Y lo que queda muy lindo es el contraste, tal vez de una pared súper rústica, ven como tienen acá, y queda muy lindo tal vez el contraste de la rusticidad con un departamento tan bien acabado, porque fíjense que si bien la pared está destruida, el piso está impecable, los muebles están laqueados de blanco, y me encanta cómo dibuja el cielo raso con todas las vigas negras. Esto ha quedado maravilloso, es una hermosa propuesta del estilo industrial. Cuando yo digo que me gusta el estilo industrial, digo me gusta algo como esto, no me gusta, tal vez lo que les mostré al principio, que son esos estilos tan hangares, algo de eso. El industrial lo más lindo que tiene es representarlo de manera austera, minimalista, dinámica. Acompáñenlo de microcemento alizado, de cemento alizado, o de imitaciones en porcelánicos de estos materiales, que me parece que quedan súper lindos. Las escaleras de metal le quedan fantásticas. El ladrillo a la vista, como ven, casi es una constante en estos espacios. Pero es un ladrillo, es una pared de ladrillo que está limpia, que está higiénica, que está prolija. Las vigas de metal también, otra constante que las estamos viendo por todos lados. En caso de que no tengas nada de esto, podés dar, por ejemplo, toques con alguna silla negra. Una silla que representa muchísimo al estilo industrial es la tolics. La tolics le queda maravillosa, porque primero, para empezar, es una silla de chapa. Es literal que justamente la chapa al industrial le queda fantástico. Y además que vienen con efectos o galvanizados o cromados o metálicos o negros. Me encanta la tolics en cualquiera de estos espacios. Pero lo mismo, sí, otra que me gusta muchísimo acá adentro es la wishbone. La wishbone la adorás, porque me van a decir, pero la wishbone es de madera, sí, pero pintada de negro, sí, una wishbone queda increíble. Una tonet queda totalmente fabulosa para que también la aprovechen. Empiezan a generar tal vez elementos característicos dentro de todos estos espacios, por ejemplo, con iluminación. La iluminación a mí me encanta, porque tal vez vos agarrás y me decís, pero mira, iluminación colgante en el medio del espacio, tranquilamente, no sé, te compras. ¿Vieron los reflectores esos que parecen de cine? Ahí adentro, los reflectores de cine también le quedan increíbles. Con esto de los reflectores de cine, chicas, por favor, tengan en cuenta que el reflector de cine queda, ¿cuántos quedan lindos adentro de esos espacios? A mí como me gusta, no sé, uno me gusta. No sé, ponele dos, uno en cada espacio, pero muchas veces tienen presupuesto, porque tienes presupuesto, compras tres. Y la verdad que no me gustan tres reflectores de cine. Me gusta uno, sinceramente, que llame la atención. Comprate el más bonito, el más representativo, colocar uno de esos, vieron esto de vintage, de retro que tenía, estos elementos antiguos, una radio antigua, podés llegar a colocar, que también te queda extremadamente bonito. A mí lo que más me gusta, como vuelvo a repetir, es el tema de las pinceladas. ¿Dónde podés hacerlo súper cargado y exacerbado en el estilo? En un local comercial, por ejemplo. No sé, vos agarrás y tenés, no sé, un restaurante, un local de ropa, venta de lo que sea. Un local comercial, ¿qué te importa? No hay inconveniente. Ahí metes todo el cotillón industrial, lo haces súper lúgubre y demás. No es demasiado inconveniente. Total, la gente entra, está un rato comprando ropa, le parece hasta temático, divertido. Ver todo el espacio y se va a su casa. Estamos, pero no es tu casa, puntualmente. Otro tipo de iluminación que te va a ayudar a generar el estilo son, para empezar, los bulbos Edison. ¿Vieron las lámparas Edison, que están por todos lados? Ya estamos re, sí, bueno, chau esa lámpara, chau ya fue. Bueno, pero en el industrial sigue teniendo fuerza el industrial. Las lámparas galponeras, por favor, en cualquier lado. Pero no me las pongan de a uno, porque queda tristísima una lámpara galponera colocada de a uno. Me parece un espanto. De en grupo, por favor. Sí, arriba de la mesa, arriba de la cama. ¿Dónde vos? No, arriba de la cama una galponera, no. Arriba de las mesas, que me parece que quedan de lo más lindas. Y después, no se olviden, yo sé, me van a decir, pasó de moda, no me importa, me gustan igual, me parecen divinas. Las marquesinas. ¿Vieron las letras tipo marquesinas? Con todos los bulbitos Edison ahí adentro, me parece que quedan totalmente maravillosas, ¿eh? Maravillosas. Ponele que agarras y decís, quiero darle, no sé, una pintura industrial. ¿Qué colores funcionan en él? Son, parecen paredes sucias, si vos querés hacer algo un poco más pesado del industrial. Son como paredes sucias. ¿A qué le llaman paredes sucias? A colores amarronados, o paredes patinadas, o paredes grises, pero rara vez vas a encontrar una pared blanca impecable. Si encontrás una pared blanca impecable es porque es un departamento súper moderno, que tal vez lo que tiene son pinceladas industriales, que es como les digo que me gusta. Si querés hacer hasta una pátina industrial, que vos decís, yo quiero que la pared parezca sucia. ¿Vieron? Como de un garage o algo de eso. Lo que se usa es cera en pasta suiza. ¿Vieron la cera en pasta suiza? Cera en pasta. Para el piso, la traslúcida, por si no consiguen así, y lo mezclan con ferrite. El ferrite es lo que se le pone a las cerraduras, ¿vieron? Para que aflojen, que abran mejor. Pero yo sé que el ferrite es caro, pero la pátina te queda divina. Si es una mezcla con eso, le das a la pared, te va a quedar toda la pared sucia, roñosa. Pero es lo que amerita en el estilo industrial. Les dije que al final les iba a decir el secreto del industrial. ¿Cuál es el secreto? Lo que nadie te dice del industrial es que lo usen como estilo de corte. Por favor, que no hace falta generar un espacio. Vos decís, yo quiero este espacio 100% industrial. Ya más o menos te vine dando pistas de todo esto. Sino que lo más lindo del industrial es que lo uses como estilo de corte. ¿Qué es un estilo de corte? Me decís, mira, tengo un espacio súper femenino y no sé cómo bajarlo. No sé, ¿qué tengo que hacer? ¿Empezar a sacar elementos? Seguramente la higiene visual va a sumar muchísimo dentro del espacio. Pero si vos querés bajar, relajar el estilo de tu casa, primero limpias un poco de elementos y según me vas a decir, ¿qué? ¿Qué pongo? ¿Una lámpara? Sí, una lámpara industrial, por ejemplo. Y te va a quedar fabulosa. Mira, no sé, me voy a un extremo. Ponle que tenés un espacio chavillic. ¿Vieron que el chavillic es de lo más polémico que tienen? Igual les voy a enseñar. Vamos juntos a tratar de organizar un espacio. Vamos a hacer un chavillic. Prometo que en algún momento les voy a mostrar un chavillic moderado, lindo. Porque con el chavillic caen muchas veces a la banquina, así de boca. Con el chavillic. Entonces me decís, tengo ese espacio chavillic y no sé cómo recuperarlo. ¿Qué hago? Elementos industriales. Van a relajar muchísimo cualquier estilo que vos tengas. Ya sea clásico, el que sea. Porque el estilo industrial combina es como, llámenlo casi un estilo neutro, chicas. Combina casi absolutamente con todo. Estilo de corte. Empecemos a usarlo como estilo de corte. Para relajar otros estilos, les va a quedar maravilloso. Si querés algo más, es un estilo moderno con pinceladas industriales. Fantástico. Elementos que me gustan mucho del industrial, el cerramiento y la iluminación. Debo decir que me encanta. Recuerden, chicas, que me tienen en Instagram tranquilamente. Que me pueden seguir. Ahí van a ver que cada dos o tres días subo alguna historia. Nos reímos donde voy a visitar locales comerciales y les digo exactamente qué es qué opino de cada uno de los objetos. En este momento estoy de viaje por Sao Pablo. Es fantástico. Puedo hablar tranquilamente y nadie me dice, ¿qué estás diciendo? No me entienden. Fantástico. Adoro eso. Tengo los cursos de decoración. Recuerden que tenemos los cursos de una clase semanal de dos horas. Son cursos que dicto yo mismo. Clases en vivo, en directo, por Zoom. ¿Estamos, muchachas? Bueno, gracias por mirar el video hasta acá, hasta el final. Me imagino que se suscribieron, ¿no? Un like, me vas a dejar algo de eso, ¿no? Por favor, ¿sí? Retribúyame de esa manera. Solamente pido suscripción y un like por ahí. Les mando un beso enorme. Las quiero. Chau, chau. Chau. Chau.